En aquel tiempo dijo Jesús a la gente el reino de los cielos se parece también a la red que echan en el mar y recogen toda clase de peces cuando está llena la arrastran a la orilla se sientan y reúnen los buenos en cestos y los malos los tiran lo mismo sucederá al final del tiempo saldrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos y los echarán al horno encendido allí será el llanto y el rechinar de dientes ¿Entendéis bien todo esto? Ellos contestaron, sí Él les dijo, ya veis un escriba que entiende del reino de los cielos es como un padre de familia que va sacando del arca lo nuevo y lo antiguo Cuando Jesús acabó estas parábolas partió de allí Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Si a mí se me diera la oportunidad evidente, ni la tengo ni la tendré de hacer un examen a todos los sacerdotes católicos del mundo para ver si pueden seguir ejerciendo el ministerio les haría unas cuantas preguntas básicas No voy a enumerar ahora el decálogo de las preguntas que yo haría pero si una, solo una no la única, pero solo una ligada a este evangelio ¿Usted cree en la vida eterna? le preguntaría a todos los sacerdotes del mundo para que contestaran sencillamente sí o no nada de explicaciones porque en función de qué según qué ha dicho tal teólogo no, no usted contéste sí o no nada más sí o no ¿Usted cree en la vida eterna? ¿Cree usted que hay un premio y un castigo? ¿Cree usted que hay cielo e infierno? No, que el infierno es alguien es un lugar donde hay fuego eterno eso es un símbolo una forma de hablar, evidentemente ¿Pero usted cree que hay vida eterna? ¿Premio y castigo? ¿Cielo e infierno? Sí o no Contéste usted así de sencillamente Sí o no Quizá lo puedan hacer los feligreses con sus sacerdotes hacerles esta pregunta ya verán como muchos se pondrán muy nerviosos empezarán a dar vueltas a decir no, pero es que o dirán sí, pero cuando una persona dice sí, pero en español lo tenemos muy claro cuando dices algo y después dices pero lo que te importa de verdad es lo que viene después del pero Sí, cariño, yo te quiero pero el yo te quiero no significa nada lo que importa es lo que viene después del pero Sí, cariño, yo te quiero pero pero no te merezco así que te dejo ahí está lo importante no te merezco es decir te dejo el no te merezco es un cuento te dejo si haces una pregunta como esta sencilla hay muchas más sobre la Eucaristía bueno si haces una pregunta sencilla vas a ver que los sacerdotes muchos sacerdotes se ponen muy nerviosos incluso se pueden sentir hasta ofendidos incluso te pueden agredir verbalmente ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué no somos capaces los pastores de decir claramente lo que claramente enseña Jesucristo porque esto de la pregunta que ya me gustaría de verdad que nos la hicieran a todos los curas a mí también esta pregunta la hace Jesús hoy en el Evangelio es Jesús el que hace el cuestionario sobre este punto y dice vuelvo a repetirlo ¿entendéis bien todo esto? y ellos contestan sí no contestan bueno pero es que fíjate en función de las circunstancias hay que tener en cuenta ¿entendéis bien todo esto? sí bueno ¿y qué es el todo esto? ¿a qué se refería? lo mismo sucederá al final de los tiempos saldrán los ángeles separarán a los malos de los buenos y los echarán al horno encendido allí será el llanto y el rechinar de dientes vale el horno encendido es un símbolo por supuesto muy bien pero hay un juicio hay un juicio de verdad hay un juicio hay vida eterna y esto es una esperanza maravillosa es algo que te cambia la vida cuando me voy acercando al final de mi vida que no sé cuándo será pero obviamente ocurrirá cuando me voy acercando me doy cuenta de que de que tengo fecha de caducidad como si fuera un producto en un almacén en una tienda es verdad que el producto le dan la vuelta y ves la fecha de caducidad yo no sé cuál es mi fecha de caducidad pero la tengo y cada uno de nosotros la tiene ancianísimo joven en un accidente de tráfico o medianamente joven con un cáncer todos tenemos una fecha de caducidad todos y nosotros tenemos que ser conscientes de que cuando llegue esa hora ese momento solemne terrible o maravilloso vamos a ser juzgados por el bien o el mal que hayamos hecho y Jesús no deja ningún lugar a dudas venid benditos de mi Padre he tenido hambre y me habéis dado de comer id malditos de mi Padre he tenido hambre y no me habéis dado de comer no deja Jesús ningún lugar a dudas sobre esto hay vida eterna es maravilloso pero esa vida eterna va a ser para todos pero no para todos por igual y si alguien dice bueno esto hay que entenderlo en su contexto o esto también es un símbolo o esto en realidad en realidad Jesucristo estaba influido por su cultura o cualquier otra tontería lo que están diciendo es que no creen en esto cuando ponen excusas para responder es que no creen en esto y esto es una parte esencial de la fe católica creo en la vida eterna creo en la resurrección de los muertos y creo en el premio y en el castigo por misericordia por misericordia de Dios siempre no por nuestros actos estamos salvados pero la misericordia de Dios puede llegar a aquel que la quiere recibir es decir aquel que quiere estar en gracia de Dios y que al menos en el último momento de su vida dice Señor perdóname porque he pecado que así sea que así sea que así sea